Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina, viernes primero de agosto, nuestras felicitaciones a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción es hermosísima, hermanos y hermanas, en la espiritualidad católica. El Sagrado Corazón de Jesús, claro que es sagrado, es el corazón que más ha amado la humanidad. Corazón de Jesús, corazón puro hasta el infinito, absolutamente puro. Qué hermoso cuando dijo el Maestro de la Verdad, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde, la mansedumbre, esa ausencia de violencia, fuera de esa violencia. Un devoto del corazón de Jesús debe meditar permanentemente este texto. La mansedumbre, la mansedumbre, la mansedumbre, la mansedumbre, la mansedumbre, la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. Hay que ir creciendo en esa mansedumbre, destejando esa violencia del corazón, esa violencia verbal, esa violencia física, esa violencia mental. Destejando progresivamente esa violencia. Manso, humildad, la humildad, la humildad, la humildad de conocer que sólo Dios es Dios, el grande, el poderoso, el eterno, sólo Dios es Dios. No hacer alarde de grandeza, que hermoso entendió la iglesia, la crista. Siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina. Es Dios. Tiene el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la eternidad de Dios, la belleza de Dios, la belleza de Dios, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Siendo Dios, no hizo alarde, humildad. Líbranos, Señor, de hacer alarde de lo que tenemos, de lo que poseemos. Hacemos alarde de la ciencia, que sabemos, alarde de la riqueza, alarde del poder, poder político, poder intelectual, poder militar. Nunca hagamos alarde de nada. Porque podía ser alarde que lo tenía todo. Y es todo. Dios no hizo alarde. Más bien se anonado a sí misma. Tomó la condición de esclavo. Pasando por uno de tantos. Hermanos, hermanas, hoy en este hermoso día, viernes, primero de agosto, felicitamos a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Y recordamos, recordamos este compromiso que debe asumir la Santa Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. De adorar a Jesús todos los viernes, las 24 horas del viernes. Todos los viernes. Comiencen el viernes a las 12 de la noche, comenzando el viernes y terminando el viernes a las 12 de la noche. El día entero, 24 horas, hagan eso por favor. Hablamos siempre aquí en este programa de dar un salto cualitativo en el hoy histórico de República Dominicana. Acelerar la historia. La historia se acelera desde la espiritualidad. En el campo religioso, la historia se acelera desde la espiritualidad. La historia puede acelerarse en el campo científico, desde la ciencia. En el campo político, desde la política. En el campo económico, desde la economía. En el campo revolucionario, una revolución. Acelera la historia. Muchas veces, cambia, ¿verdad? Para mal. Pero en el campo religioso, la historia se acelera desde la santidad. No pretendamos los católicos acelerar la historia si no buscamos la santidad. Si no buscamos niveles superiores de conciencia. Y aquí la escuelita nuestra, el nivel superior que buscamos es la conciencia de que somos hijos de Dios. Y entonces, actuar como hijos de Dios. Es un elemento que acelera la historia y la oración. Tres hombres, tres hombres, tres hombres, por eso nos encanta tanto este texto. Tres hombres, tres hombres, en la cima de una montaña, cambian el curso de una guerra. Tres hombres, tres hombres, tres hombres, cambian el curso de una guerra. O sea, oración, hermanos, 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 la plataforma que queremos poner nosotros para dar el salto cualitativo es la adoración perpetua. Y en la adoración perpetua, el ejerzo del cenáculo, incluir el ejerzo del cenáculo todos los sábados de seis de la mañana a ocho y media de la mañana. Y cuando hay misa, tal vez tres horas. Preferiblemente con lo máximo que tenemos, que es la misa. Entonces, pedimos encarecidamente, como decía Francisco, pido por la caridad que es Dios a los hermanos. Yo pido por la caridad que es Dios a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, que se comprometan, que asuman todos los viernes para que adoren a Jesús en el Santísimo. Organicen eso, eso no es complicado, eso no es difícil. Busquen ayuda, pero háganlo. La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, comprometida todos los viernes a adorar al Santísimo. Que nunca estés solo. Y esto sería un estímulo para los otros grupos. Catecúmenos, Legión de María, Franciscano, Emaús, Cursillista, etcétera, etcétera. Tenemos ya un grupo que ha tomado un día a la semana para adorar al Señor. ¿Qué grupo, qué comunidad es esa? La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, por supuesto. Ese día no me lo comprometan con nadie. Ese día es de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Viernes. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia siempre viene a nuestro encuentro. Y hoy viernes, primero de agosto, tenemos el Salmo 50. Los últimos dos versículos, 22 y 23. Dere, escuchen qué belleza. Habla ya ve Dios. Entendé esto bien los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce y no haya quien os salve. Me honra quien sacrifica dándome gracias. Al que es erecto, le haré ver la salvación de Dios. Así concluye el Salmo 50. Un imperativo de Dios, ya ve Dios. Entendé esto bien aquellos que olvidan a Dios. Cuídense que no sea que Dios los destroce sin remedio. Es un llamado, en lenguaje de hoy, a los pecadores, a los hombres y mujeres que se adhieren al mal. Que matan, que roban, que adulteran, que fornican, que se hambriagan, que trafican con drogas, que consumen drogas. Que hablan mentira, que fornican con el diablo. Los brujos y las brujas fornican con el diablo. Y aquellos que van donde los brujos y las brujas también fornican con el diablo. Hay que apartarse de esa maldición. Los brujos y los hechiceros no entran al reino de Dios, dice la palabra. Entonces es un llamado a los que usan más el poder, los que explotan, los que venden al pobre por un par de sandalias, los que pagan sueldo de miseria, los que cuidan más a sus perros que a sus obreros. Que atienden más, tienen más delicadeza con los perros que viven en sus hogares que con los obreros que trabajan en la fábrica. Hay un llamado a estos hombres y mujeres que se conviertan a Dios, no sea que Dios los destroce sin remedio en el juicio a cada existencia humana. Y concluye, ya ve Dios diciendo, ¿Quién me honra? ¿Quién me honra? El que me da un sacrificio de alabanza. El que alaba a Dios por su grandeza, por su poder, por su misericordia. Al que es erecto, el que camina por los senderos de la luz, de la verdad. A ese Dios le dará la salvación. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Aprovechémoslo hoy para acercarnos a Dios. Donde más se aplique esta frase realmente, hermanos y hermanas, es en este llamado a la convención. O sea, la única decisión que no se puede posponer para mañana es la decisión de entregarse a Dios. Porque mañana yo me puedo morir. Y poner en juego mi salvación. Mi salvación. Porque la única decisión que me salva es esta. Es entregarme a Dios. Yo tomo muchísimas decisiones. Ir o no ir, casarme o no casarme. Hacer esto o no hacer lo otro. Una negociación financiera. Tomo decisiones, pero ninguna decisión de esa naturaleza me da la salvación. No me permite superar la muerte. No me garantiza la eternidad dichosa. La única decisión que me permite a mí superar la muerte y garantizarme la eternidad dichosa es la decisión por Cristo. Entonces aquí es donde adquiere como toda su verdad. No hay tiempo para perder el tiempo. No diga como esa muchacha del barrio que le digo yo permanentemente. Hija mía, cerca. Ay, fray, eso es un proceso. Es un proceso. Un proceso. Y usted se muere hoy. El mismo proceso usted en pecado. Entonces no hay que decidirse rápidamente por Jesús, por la verdad, por la luz. Adherirse al bien, apartarse del mal, buscar la paz y coger él tras ella. El bien es Dios, la paz es Dios, el amor es Dios. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y tomemos todos y todas la decisión más importante. Jesús en la Iglesia Católica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Amén. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confía. 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 Amado Padre Eterno, 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 Amado Padre Eterno,